Visitar un parque temático Disney es un sueño de muchos niños e incluso adultos en todo el mundo. Para la gran mayoría de personas es una experiencia única en la vida. Elegir un parque Disney puede ser todo un desafío, ya que cada complejo tiene sus propias características. Dos de los resorts más conocidos de Disney son Disneyland Paris y Disney World Orlando. En el video de hoy buscamos descubrir cuál de estos parques Disney es mejor, así que comenzamos. Ubicación y clima La proximidad a su hogar puede ser un factor importante en lo que respecta a los costos de viaje, pero hay otras cosas a considerar cuando se piensa en la ubicación. Y sí, hablo del clima. Una de las ventajas de la ubicación de Walt Disney World en Orlando es que tiene un clima cálido durante todo el año, aunque los días de verano pueden llegar a ser bastante calurosos. El clima de Disneyland Paris es más suave, pero puede tornarse bastante frío en invierno. Ciertos paseos en Disneyland Paris pueden estar cerrados si el lugar se encuentra nevado. Paseos y entretenimiento Aunque hay menos atracciones en Disneyland Paris, los parques comparten algunas de las más populares, incluyendo Big Thunder Mountain, Space Ranger Spin the Boss Light Gear, It is a Small World, Rock and Roll Coaster, Vuelo de Peter Pan, Piratas del Caribe, Star Tours y Space Mountain, entre otras. Costos Una de las desventajas de Disneyland Paris es que en general será mucho más costoso en lo que respecta a entradas para parques, restaurant y hoteles. La mayoría de las opciones gastronómicas y los recuerdos son más económicos en Florida. Hay muchos hoteles que rodean la ubicación de Orlando, por lo que puede ser más fácil buscar precios de hospedaje si viaja a Walt Disney World. Al decidir entre Disneyland Paris y Walt Disney World, la duración de su viaje, su presupuesto y las preferencias de entretenimiento serán los factores decisivos más importantes que tendrán un impacto en su elección. Ahora, para facilitar su elección, vamos a un rápido pro y contra de cada parque. Pro Euro Disney Muchos dicen que el castillo Disney más bello del mundo es el castillo de la Bella Durmiente en París. Los niños pueden subir a la parte alta, recorrer todos los rincones llenos de imágenes del cuento y salir a las terrazas para poder observar las vistas del parque. Para hacer el diseño de este castillo, los Imaginer de Disney se fijaron en los castillos del Valle de Loria y Mont Saint-Michel. Está de más decir que el resultado salta a la vista. Además, debajo del castillo hay una cueva donde se encuentra prisionero un gran dragón. Este animatronic es el más grande de todo el parque y es el único castillo Disney de todo el mundo que tiene un dragón en su interior. Contra Euro Disney 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 Land Paris es un parque mucho más pequeño que el de Orlando, que cuenta con 4 parques temáticos, 2 parques acuáticos, 27 hoteles resort temáticos, campos de golf y hasta un distrito comercial. Es decir, que en Florida tendrán más variedad en lo que respecta a opciones tanto de entretenimiento, gastronómica y hotelera. Pro Disney World Orlando Atracciones más modernas La mayoría de ellas son en 3D y 4D, características fundamentales para dar más realismo al espectáculo. Dimensiones del mundo Disney El recinto Walt Disney World alberga 4 parques, 2 aquaparks y 2 zonas de tiendas, así que la variedad y el número de atracciones son mayores que en París. Desfiles Desfiles, actuaciones callejeras y show nocturno En los parques de Orlando siempre encontraremos pequeñas actuaciones en vivo que animan a los allí presentes a unirse y participar en la fiesta. Normalmente estas actuaciones están ligadas a la temática de la zona en la que nos encontramos. En París no hay tantas actuaciones y es una pena ya que le brinda mucha animación al parque. En fin, Walt Disney World Orlando alberga pros más emotivos que se pueden resumir en dos, la magia y la calidad de las atracciones. Contra Disney World Orlando Super poblado de visitantes. Realmente disfrutar de los parques sin tener que lidiar con miles de personas es una delicia. El ritmo más lento del parque nos permite tener una mejor experiencia y sobre todo menos estresante. En temporada baja, la espera en Disneyland París suele ser de 15 a 30 minutos. Mientras que en Orlando, sea cual sea la temporada, encontrarán los parques llenos de visitantes y las filas para las atracciones son una real odisea. Conclusión final Sea cual sea la elección, mi consejo personal es ir preparado para disfrutar de la fantasía, para que tu corazón retroceda en el tiempo y sienta que vuelve a ser un niño. Y recuerda que las largas filas o el mal tiempo no ensombrezca nuestro fin. Disfrutar de la magia Disney en familia. Besos y hasta la próxima. ¡Suscríbete!